Muy buenas compañeros y compañeras de Magic, bienvenidos a Green Lotus MTG, un día más. Hoy traigo al canal esta Mardu de grupo, esta Mardu Party que ya estáis viendo en pantalla. Bueno, una mecánica que nos faltaba por ver, esta de grupo. Y bueno, pues como os podéis imaginar, el mazo está bastante basado en esta mecánica, ¿no? Ya que llevamos cartas como este Arcipreste Diona, esta Experta en Adquisiciones, este Mago Chispa Atronador, este Tarry y este Zagras que se van a aprovechar de alguna manera de esta mecánica de grupo, ¿no? De una forma u otra, pero todas estas cartas que acabo de comentar se van a aprovechar de esta mecánica de grupo. Yo, desde que salieron los primeros spoilers, yo ya, bueno, hice mis pronósticos y vaticiné. Creo que en este caso sí que he acertado en que esta mecánica de grupo creo que iba a ser una cosa más casual, más, bueno, por divertirse, digamos, más que competitivo, ¿no? Y este mazo en sí, si yo hubiese seguido con la línea que traía hasta ahora al canal de calificar los mazos como competitivos o casual, seguramente lo hubiese metido en la sección de casual, ¿no? Pero aún así, ojo, porque, bueno, lo he estado jugando, lo he probado en Ranked, ya sabéis que intento probar la gran, o sea, la mayor parte de los mazos los suelo probar en Ranked para, bueno, porque entiendo que es donde se va a ver realmente la valía de un mazo, ¿no? Porque, oye, al final era amistoso, te puedes encontrar mazos, pues oye, que sean fuertes, pero también en otros momentos te puedes encontrar mazos que sean a lo mejor más... Entonces, bueno, ya digo, para medir bien a lo mejor cómo funciona un mazo, ya veis que lo suelo probar en Ranked, ¿no? Y las partidas se me han dado, eh... se me han dado bien, o sea, he perdido alguna, ahora lo veréis, pero se me han dado bien, eh... A ver, que tampoco es que me sorprenda mucho, o sea, el mazo en sí tampoco es malo, pero bueno, viendo cómo está el metajuego en el momento en el que estoy grabando este vídeo, día sábado, aunque lo estoy viendo miércoles, digo día sábado porque posiblemente, eh... no sé qué va a pasar el lunes o el martes, no sé cuándo publicarán, lo que tengan que publicar, Pero lo digo por si hay alguna prohibición, y ahora en las partidas veis que estoy jugando contra cosas que hayan podido ser prohibidas, o... bueno, simplemente lo comento por si acaso Pero bueno, lo que comento, el mazo en sí se me ha dado bastante bien y me ha sorprendido para bien, oye, al final es un mazo de criaturas que tiene salidas muy agresivas Porque imaginaos de turno 1 arciprestidiona, turno 2, yo que sé, este filo consagrado veterano, turno 3 general de Kudro, oye, estar ya pegando de 4 y posiblemente con este, eh... de 3, o sea, eh... Pues oye, es una salida que no está nada mal, ¿no? Luego si consigues juntar 3 criaturas en el grupo y este Zagras en vez de 6 te vale 3, pues oye, ya podemos montar la fiesta padre Porque esto va a entrar con... o sea, esto entra con prisa y vuela y pega de 4, si tienes a Kudro en la mesa te va a pegar de 5 O sea, insisto que es un mazo que, bueno, yo hubiese calificado como casual, no creo que vaya a ser un mazo este listado en concreto Ni una mecánica que vaya a ser vista en torneos, ni una opción siquiera que yo recomendaría para rankear Pero bueno, ahí está, ahí hemos jugado las partidas en ranked y bien que se han dado además Este listado además, no recuerdo bien de dónde lo saqué, creo que Abraham me comentó... me comentó de hacer alguna inclusión, si no recuerdo mal Pero bueno, tampoco la quiero liar porque no me acuerdo bien, lo cogí hace una semana o así Y ya digo, no recuerdo exactamente de dónde saqué el listado, así que yo no lo creé, eso seguro Pero yo creo que lo cogí de algún lado, yo no sé si Abraham me aportó alguna mejoría o... bueno, da igual Bueno, vamos a pasar a analizarlo, vamos a ver qué es lo que lleva En el coste 1, 4 copias de Arcipreste de Iona, una criatura con resistencia 2x1, oye, ya no está nada mal Y luego su fuerza va a ser igual a la cantidad de criaturas en tu grupo Por tanto, este es el coste 1 por excelencia, como ya dije en los spoilers Que puede haber en un mazo de grupo que lleve el color blanco sin ninguna duda Luego además, al comienzo del combate, en nuestro turno, si tenemos el grupo completo Cosa que es complicada las cosas como son La criatura objetivo va a ganar más 1x1 y volar hasta el final del turno Así que, ya digo, coste 1 por excelencia en cualquier mazo de grupo que lleve el color blanco Luego, 3 copias de Luchar como 1 Al final, ¿cuál es la dificultad que se presenta en esta mecánica del grupo? Preservar, ¿no? El proteger, el tener en la mesa esas criaturas que nos completen el grupo Pues bueno, por eso llevamos este Luchar como 1 Porque va a dar más 1x1 e indestructible a la criatura objetivo humano que controlas Y a la criatura objetivo no humano que controlamos Aquí el problema es que todas son humanos A ver... Vale, no, Zagras no Zagras es un vampiro, el bribón vampiro Pero todas las demás son humanos, ¿no? Entonces, para optimizar esta carta al máximo Habría que hacer objetivo por un lado a Zagras y por otro lado a cualquiera de los humanos Si Zagras no está en la mesa, simplemente podremos proteger una de las criaturas Pero bueno, oye, al final cuesta 1 Se puede jugar a velocidad instantánea Y aún así creo que merece la pena Bueno, pasemos al coste 2 donde llevamos esta aspirante aluminarca Una carta que, bueno, yo creo que vamos a ver en las selesnias de contadores O en los mazos de contadores que lleven blancos Pero bueno, en esta también nos encaja porque es clérigo humano Es clérigo, lo cual cuenta para el grupo Y es una 1-1 por 2 que al comienzo del combate en nuestro turno Vamos a poner un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo que controlemos Se puede poner los contadores a sí misma Entonces, pensad que en algún caso podría ser por 2 Una 2-2 que pone contadores al comienzo del turno Pues oye, no está mal, ¿no? O sea, es una buena carta O sea, que no se engañe el que sea una 1-1 Es lo que quiero decir Porque si queremos podemos hacer que sea una 2-2 En cuanto empiece el combate O sea, en cuanto empiece el combate en nuestro turno, ¿no? Entonces, bueno Luego, 4 copias de filo consagrado veterano Una 3-1 por 2 Pero que no se engañe tampoco esa fragilidad Esa resistencia 1 Ya que si descartamos una carta Le vamos a poder dar indestructible hasta el final del turno Por tanto, este filo consagrado aquí donde lo veis Va a ser un hueso duro de roer Y le va a costar bastante al rival quitárselo de encima Luego, 3 copias de experta en adquisiciones Una 1-2 por 2 Que cuando entra al campo de batalla El rival va a mostrar una cantidad de cartas de su mano Igual a la cantidad de criaturas en nuestro grupo Es decir, si cuando jugamos esta experta Tenemos ya 3 criaturas en nuestro grupo Tenemos, por ejemplo Pues, yo que sé Esto que es un clérigo Un guerrero Y la que jugamos es la experta Que es el bribón Que es la tercera Pues podríamos ver 3 cartas de la mano Bueno, el oponente nos enseñaría 3 cartas de su mano Elegiríamos nosotros una de esas cartas Y el rival se descartaría de esa carta Por tanto, no está mal Y tiene todo el sentido llevarla Luego, 3 copias de Amedrentador cargano Una 3-1 por 2 Que ya se ha visto en alguna mono red Ya se ha visto en alguna mono red Porque creo que no es un mal coste 2 Bueno, tiene la habilidad de que los cobardes No pueden bloquear a guerreros ¿Qué quiere decir esto? Que si pagamos O sea, ¿qué es esto de que los cobardes No pueden bloquear a guerreros? Bueno, ahora lo vamos a ver Pagando 1 Podremos elegir Una de estas habilidades Que no haya sido elegida este turno Es decir, no vamos a poder elegir Dos veces la misma Le vamos a poder dar Más 1, más 1 Hasta el final del turno Vamos a poder hacer Que la criatura objetivo Se convierta en una cobarde Hasta el final del turno De ahí que Al principio Diga que los cobardes No pueden bloquear a guerreros Para eso sirve Y por último Que el guerrero objetivo Gane la habilidad de arrollar Hasta el final del turno Así que Podremos elegir Hasta las 3 Pero ninguna de ellas Repetida Luego, 4 copias De tácticas desesperadas Un instantáneo Buenísimo En el mazo Apropiado Obviamente Como es en este caso Un mazo donde vamos a llevar Muchísimos humanos ¿Por qué? Porque por 2 Nos va a permitir Exiliar No destruir Exiliar la criatura objetivo ¿Qué ocurre? Que si no controlamos un humano Perderíamos una cantidad de vidas Igual a la resistencia De esa criatura Pero en este mazo Como vamos a llevar Tantos humanos En el 95% De casos Me atrevería a decir No vamos a tener que pagar Esas vidas Así que ya digo Un removal Buenísimo Luego 3 copias General Kudro De Dranith Una 3 3 por 3 Que le va a dar Más 1 Más 1 A todos los otros humanos Es que al final Esta Mardu Party Que estoy trayendo hoy Es un poco un mazo Tribal de humanos Podría haber sido Mardu Humans Party Posiblemente le llame así A la cubierta del vídeo Bueno Luego Siempre que el general Kudro U otro humano Entre al campo de batalla Bajo nuestro control Podríamos exiliar La carta objetivo Del cementerio De un oponente Ojo con esta habilidad Que se carga uros Se carga croxas Bueno Ayuda a vaciar el cementerio Contra dimirs De bribones Que ahora hay tantísimas También ayuda mucho Contra boros de ciclar O sea Bueno Una carta que no está Nada mal Luego podemos pagar 2 Sacrificar 2 humanos Es verdad que Es mucha tela Pero podríamos destruir La criatura objetivo Con fuerza de 4 o más Bueno Pasemos al coste 4 Teniente de barrio Una 3 4 por 4 Con vigilancia y protección Contra multicolor Que cuando entra al campo De batalla Vamos a poner Un contador más 1 más 1 Sobre la criatura objetivo Que controlemos Luego además Siempre que el teniente de barrio U otra criatura Que controlemos Muera Si tenía un contador Más 1 más 1 Ojo que No solamente el teniente de barrio Recordad Que también la aspirante Aluminarca Ponía contadores Bueno Si una criatura Con contadores O el teniente de barrio Fuese a morir Podríamos crear Una ficha De caballero blanca 2 con vigilancia Como la que estáis viendo Aquí Anexada Luego dos copias De mago chispa Atronador El único hechicero De hecho A ver Esta carta No es para tirar cohetes Pero Que ocurre Que es la que nos completa El grupo Entonces Es el único hechicero Así Razonable Que yo creo que había Bueno Es una 2-2 2x4 Que cuando entra Al campo de batalla Va a hacer X puntos de daño A la criatura O Plainswalker Objetivo Donde X va a ser La cantidad de criaturas En nuestro grupo Bueno En el mejor de los casos Estaríamos haciendo 4 O sea que tampoco Es gran cosa Posiblemente Y en muchos casos Pues estaremos haciendo Únicamente 2 O 3 O bueno Uno Uno en el peor de los casos ¿No? Uno en el peor Así que bueno Ya digo En mi opinión En mi humilde opinión La carta de menor calidad Posiblemente Del listado Luego Tadri Símbolo de la unidad Una copia Una 4-6 Por 5 Que nos va a costar Un mana genérico Menos Lanzar Este hechizo Por cada criatura En nuestro grupo Es decir Si tenemos 3 criaturas Pues esta Tadri Nos costaría Únicamente 2 O sea en vez de 5 Costaría 2 Lo cual No está Nada mal Porque oye Imaginad Pues eso ¿No? Que por Que por 2 En un hipotético caso Que por 2 Pudiésemos bajar 1 a 4 o 6 ¿No? Luego tiene la habilidad De que pagando 2 manas genéricos O una isla 2 manas genéricos O un pantano Bueno así Sucesivamente Con montaña y bosque Podríamos mirar Las 6 primeras cartas De nuestra biblioteca Y podríamos mostrar Hasta 2 cartas De clérigo Bribón Guerrero Hechicero Y o aliado Que se encuentren Entre ellas Y ponerlas En nuestra mano No van a entrar a la mesa No No nos volvamos locos Sería ponerlas En nuestra mano Por tanto Bueno a ver Esta habilidad no está mal Pero tampoco Bueno si no está malo Ya al final Te puedes seleccionar un poco Pero ya digo No van a entrar a la mesa ¿No? Bueno ya por último Dos copias de zagras Ladrón de latidos Una 4-4-4-4-6 Que vuela Que tiene toque mortal Y que tiene prisa Nos va a costar Un maná Genérico Menos lanzar este hechizo Por cada criatura En nuestro grupo Igual que Tazri Por tanto Si tuviésemos En el ejemplo Que he puesto antes 3 Pues en vez de 6 Nos costaría 3 Oye no está nada mal Las otras criaturas Que controlamos Van a ganar Toque mortal También Y luego además Siempre que una criatura Que controlemos Haga daño de combate A un Plainswalker Vamos a destruir Ese Plainswalker O sea, de alguna manera es como si el toque mortal, o sea, como si ese toque mortal funcionase para los planeswalkers igual que funciona entre las criaturas, ¿no? O sea, tú tocas a un planeswalker con cualquier criatura estando zagradas en la mesa y da igual los contadores de la altaz que tenga y de lo que pegue tu criatura que automáticamente va a morir. Bueno, luego llevamos 24 tierras, entre ellas pasajes de leyenda, triomar de Shabai, bueno, templos, las sendas, bueno, un poco de todo, ¿no? Así que nada, vamos a pasar a ver qué tal las partidas. Bueno, veamos. Hombre, podemos ir a buscar luego el negro. Venga, me la voy a quedar. Vamos a ir a buscarlo ya, el negro mejor. Mogumoko. Venga, vamos a poner esto. Vale. Entiendo que... Lo mejor ahora, por salir más agresivos y por optimizar más todo esto, es bajar primero esto, ¿no? Voy a poner esto en castellano. Vale. Bueno, la base de mana ya la tenemos ya bien puesta, ¿no? Clérigo, bribón y hechicero. Vale. 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 Voy a ir con esto, yo creo. O podría ir con esto si quise ser más agresivo. No sé qué hacer. Venga, voy a ir con esto. A ver si sobrevive. Y ahora nos estamos enfrentando a un Adimir de... De bribones, ¿no? Vale. Pues sí, efectivamente es un Adimir de bribones. Es que estos dos lo que nos aportan es que son humanos. No nos aportan tampoco mucho más. Bueno, tenemos tres tierras en el cementerio. ¿Y ahora qué hago? Bajo con el general Kudro a ver si puedo pegar de ocho. Hombre, sería interesante, ¿no? Pegar de ocho. Podríamos pegar por pegar, podríamos pegar hasta de nueve. Esto no es guerrero, ¿no? Ah, sí, esto es guerrero. Son guerreros las dos. Venga, a ver con el general Kudro. A ver qué pasa. Voy a intentar ponerme agresivo. Venga, a ver si hay suerte y esto entra. No se come un counter. Posiblemente lo... O se va a comer un counter o lo van a matar en cuanto pise la mesa. Cualquiera de las dos. Bueno, pues efectivamente ha sido un counter. Vale. Pues nada, yo en respuesta voy a hinchar esto. Vale. Y voy a pegar de siete, oye, que tampoco está nada mal. Vale. Bueno, finalicemos turno. Tres, cuatro y cinco. Es que ya veis, de momento, lo único que estamos aportando aquí, o sea, lo que hay en cuanto a grupo es... Es uno, que son humanos. Voy a bajar este bribón ahora, de todas formas. Uy, espero que no me haga Zared. Hombre, si me hace Zared, va a pescar el general Kudro. Pero bueno, lo vamos a poder matar ahora, así que tampoco hay problema. A ver, no hay problema relativamente, ya me entendéis. Vale. Va a querer exiliar una carta, no creo, ¿no? Iría en su contra. Bueno, no sé, exiliar el pasaje de leyenda. Vale. A ver, estoy pensando... A ver, es que si él me vuelve a hacer daño con Zared, ¿qué me va a quitar? Esta es experta en adquisiciones. A lo mejor me da un poco igual, ¿no? O sea, que yo creo que me interesa ir ahora... Ah, ostras, no me he quedado blanco para jugar la aspirante a Luminarca, que es lo que quería hacer yo ahora. Bueno, da igual, vamos a ir con esto, que son dos. Vamos a ver qué es lo que nos enseña. Y le voy a dejar en cuatro, ¿eh? Vale. Le voy a dejar en cuatro. Y ya en el siguiente turno ya puedo jugar este Zagras. Que tiene prisa y que vuela. Ojito con eso. Que como no tenga un bloqueador, lo mismo se lleva una sorpresa. A ver, yo creo que... A ver, lo mismo podemos rematar a la partida con este Zagras, ¿eh? Vamos a ver. A ver, va a coger otra experta de estas, pero bueno, él ya se ha girado. Mira, casi que no voy a bloquear. Es que, ¿qué me va a quitar, eh? O sea, le voy a enseñar la aspirante a Luminarca. Que se la lleve, si quiere, me da igual. O sea, me refiero, ahora cuando pesque esto, sí que es verdad que va a poner aquí otro bloqueador y... Vale, le voy a enseñar esta. Y nos la va a quitar, pero bueno. Tengo aquí a Zagras todavía, que es lo que a mí me interesa. Vale, la pregunta es... A ver, bueno, el counter lo tiene, ¿no? O sea, lo estamos ya viendo. El counter lo tiene. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo voy a atacar con todo. A ver, el problema es que puede bloquear aquí... Claro, el problema es que puede bloquear aquí. El problema es que si juego esto también... Vale, voy a bajar esto. A ver si... A ver si entra, venga. Vamos a intentarlo. A ver si quiere aquí jugar el counter o quiere él jugar algo. Zagras me tengo que olvidar de él, ¿no? Creo que no va a ser viable, ¿eh? Posiblemente ya antes no le tenía que haber quitado el Zarez. Es decir, tenía que haberle quitado este counter que pensaba que no iba a ser muy relevante. Vale. Puede jugar esto con flash. Intercambiarlo con esto. Bueno, le voy a dar el más uno, más uno. Y posiblemente va a ir a bloquear al filocón sagrado y me va a tener que descartar el Zagras, ¿no? Pero es que Zagras, mientras él tenga el counter en la mano... Vale. Bueno, aquí tiene que bloquear. Vamos a ver cómo lo hace. Vale. Me voy a quitar esta, sí. Porque si yo ahora robase una tierra por lo que fuese... Si yo ahora robase una tierra por lo que fuese... Podría jugar este Zagras. Pero me hace falta robar una tierra con... Con cierta urgencia, ¿no? ¿Habba una baja de esto ya? Vale, vale, vale. A ver, puede seguir teniendo counters, ¿eh? Puede seguir teniendo counters. Bueno, entiendo que ahora con Zaret no va a atacar. Vale. Bueno. Nada, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar jugar este Zagras. A ver si pisa la mesa o no. O se come un counter. Vale, voy a pegar con esto, con esto y con esto. No, voy a pegar con todo. Aunque pueda morir el filo consagrado. Me quedan tres cartas en mano. A mí ninguna. Todas tienen toque mortal. O sea, todo lo que bloquee va a morir. Ah, bueno. Pero se ha perdido. Se ha quedado en cero, claro. No me había parado a echar números. Bueno. No, voy a hacer mulligan porque... Bueno. Esta me la voy a quedar, pero... Pero vamos, no es para tirar cohetes, ni mucho menos, ¿eh? Vale. Y ahora pondré... Bueno. Vamos a ver qué robamos. ¿Veis? Una llanura. Entonces ya... Eh... A ver, esto va a seguir a quitarle... Una carta a la que él quiera. O sea, tampoco... Pero es que todo esto... Bueno, esto es clérigo. Esto es clérigo. Venga, voy con esto primero. Es unador 2, de alguna forma. Y... Bueno, ahora en el siguiente puedo optimizar, a lo mejor, un poco más esto cuando lo juegue. Bueno, parece ser... Bueno, parece ser... No parece nada. Uh, vale. Pero podría ser, a lo mejor, una... IZ. De hechizos. Bueno, no lo sé. Bueno, vamos a ir con la misma jugada. Vale. Me parece correcto ese Zagras. Venga, vamos con esto de nuevo. Vale. Vale, ahora jugaré esta tierra como pantano. Estos son 4 y 5 y 6. Si soy capaz de bajar ahora este bribón, lo podrás ya jugar por... Vale. Iba a decir, lo podrás jugar ya por 4, ya nada, ¿no? Vale. Vale, esto hay que matarlo. Eh... Es una IZ de hechizos, efectivamente. Y nada, como comento, esto hay que matarlo de urgencia. 4 cartas en mano le quedan. Venga, vamos a ir con... Con esto, sí. Y vamos a ir con esto. Va a ser una carta únicamente la que le vamos a quitar. Pero bueno, oye, algo es algo. Vamos a ver ahora qué turno hace. Vamos a ver ahora qué turno hace, porque imaginad que tiene hechizos de coste. Uno tipo choques y tal, y se vacía la mano. Y cuando tiene esto totalmente hinchado... Vale. Pues venga. Me parece correcta. Cuando tenga todo bien... Hinchado, que haya gastado todas las cartas para que esto crezca... Eh... Le jugamos las tácticas desesperadas, ¿no? Puede ser una buena jugada, yo creo. 3, 4 y 5... Y si robo tierra en el siguiente turno, obviamente va a ir con el Zagra. Vale. Vale, optar. A ver, el problema es que está jugando hechizos que... Que sí, que está consumiendo... O sea, está consumiendo cartas, pero las está recuperando al mismo tiempo. Entonces... Bueno. Bueno, pues nada. Ha llegado el momento de jugar esto. Alexi. ¡Venga! 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 Vale. Podemos jugar esto. Vale. ¡Fantástico! Lo voy a bajar ya. No vaya a ser que... Imaginad que tiene un choque. Yo lo bajo ya. Que si me mata esto no voy a poder... No voy a poder jugarlo. Y ahora en el siguiente turno puedo jugar ya a Zagra. ¡Uf! Doble canalizadora, eh. Doble canalizadora. Poca broma. Eh... A ver, yo podría bajar esto, pero creo que va a ser más óptimo ir con el Zagra ya directamente... Y pegar con todo, o sea... Pegar con todo directamente. No bloquea. Vale. Le dejamos en 10. Pero no ha bloqueado. No ha bloqueado y por lo menos yo pensaba que algo iba a bloquear. Yo pensaba que algo iba a bloquear. Pero claro, también que iba a bloquear. O sea, doble block. Perder dos criaturas para parar cuatro daños. Sí, es cierto que a lo mejor no tenía mucho sentido el pararlo, ¿no? ¡Uuuh! Esturendo de aplasta cráneos. A ver cuánto puedo hacer de X. Eh... Son dos. Puedo hacer X cuatro. Matar Zagras. Vale. 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 Vale, voy a ir con esto por un lado. Yo me voy a mantener agresivo y voy a seguir pegando. Y en el siguiente turno general de Kudro para dopar todo y arreglado. Venga, vamos a pegar con todo. Vale, le dejo en cuatro. Y ya, tío. Ahora general de Kudro y... Y a priori me atrevería a decir que tenemos la partida controlada. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a esperar. ¿Va a atacar y todo? No me lo puedo creer. Yo si fuese él no atacaría, desde luego. Eh... Ay, ay, ay. Ay. Vale, yo creo que va a ir con Kudro. Sí. Yo creo que va a ir con Kudro. Vale, le vamos a exiliar... Creo que sé. Esta misma. Y le voy a poner el contador a... Bueno, pues a esta. Vale. Por lo menos así, que pierda una criatura, tiene que bloquear sí o sí. Y va a perder una. Vale, hace doble block. Bueno. Yo también voy a perder un postura mía. Eh... Vale. A ver qué ha pescado. Vale, nada. Esto no es suficiente. Así que, nada. Partida ganada. Nuevamente. Ojo con esta Mardu Party. Que... Oye, yo pensaba que esto iba a ser un mazo casual. Y llevo dos de dos, eh. O sea... Pues esta mano... Me da pena, pero no me la puedo quedar. Es que... No, es que no... No... No debo quedármela, yo creo. Bueno, esta está mejor, pero... Venga, vale. Sí. Hombre, estos arciprestes, ojito, que luego se ponen grandes, aunque parezca que no. Pero bueno, al final va a ser una Dordor de momento y... Por respetar un poco la curva y eso... Yo creo que me voy a quitar un arcipreste de estos. Sí. Vale. Hombre, mira, qué suerte. Que va a poder salir con esto. Hombre, la amiga cobra. Venga, vamos con el Trioma. No puedo hacer mucho más. Pero bueno, yo obviamente voy a atacar. Y él obviamente no va a invitar mi... O sea, perdón. Él no va a aceptar mi invitación, ¿no? A este ataque. A ser bloqueado. No va a querer bloquear, ¿no? Bueno, esto huele a Simic Ramp. Posiblemente es un Avant o algo así. Pero bueno, de momento los colores que vemos son Simic. Y extra de bosque, así que tiene pinta de que va a ser una Simic. Y ojo que puede bajar tierra, ¿eh? Vale, ahora no vamos a poder atacar. Vale, vamos a poder matar ahora a esta cobra con esto. Venga, vamos a ir con este filo consagrado. Que ya es un bloqueador. A ver, tenemos aquí... Bueno, voy a buscar montaña, por ejemplo. Y la siguiente, pues buscaré pantano y fuera. Vale. Bueno, pues venga. No podemos atacar. Ojo, ha bajado montaña. No me había dado cuenta. ¿Qué puede ser esto entonces? Una Temur con ultimátum de Génesis. Vale. Vaya. Si antes lo digo, antes sucede. Pues sí, efectivamente el ultimátum de Génesis nos ha puesto a Hugin. La partida se ha terminado. Qué bruto, ¿no? ¿Qué turno ha sido esto? Turno 4. Bueno. Nada, oye. Mi humilde mazo de grupo se va a ir al garete, como os podéis imaginar. Y bueno, pues oye, así es la vida. A todo esto sigue extrayendo mana. Sigue, sigue. Bueno. Posiblemente por estas cosas, en el momento en el que estéis viendo esta partida, alguno de estos elementos esté prohibido en estándar. O hayan hecho algo con ello. No lo sé. O posiblemente no. Y estoy haciendo un comentario que va a quedar totalmente desfasado. Porque no ha sucedido nada. No lo sé. Pero bueno, esta partida ya, como os podéis imaginar, está totalmente perdida. Esta cobra del loto es capaz de hacer auténticas burradas, como estáis viendo. Ya no son los 2 de mana que puede dar, ¿no? Porque 2 de mana también te da una cariátide ilicia. Y quién se plantea, o sea, quién en su sano juicio se plantea banear una cariátide ilicia. Nadie, ¿no? El problema no son los 2 de mana. El problema son todo el mana que puede llegar a dar. Porque ¿cuántas tierras ha puesto este rival en este turno? Entre los ultimatos de Génesis, la Adriada que le permite bajar. Entonces al final se ha puesto 4 tierras, ha sacado otros 4 de mana de la cobra del loto, más otros 4 del Omnath. Entonces, esos son los problemas, ¿no? Cuando hay ese rampeo tan sumamente, no sé cómo llamarlo, tan sumamente absurdo. O sea, porque es que es un rampeo exagerado, ¿no? Entonces al final esto es el problema, ¿no? Que él en un cuarto turno te haga todo. O sea, que en un cuarto turno él tenga esta mesa es absurdo. O sea, que en un cuarto turno pueda entrar Ugin es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, insisto. Este vídeo ya sabéis que siempre no me obedece, sino que coopera conmigo. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso que ha salido? ¿Estoy teniendo alucinaciones? Vale. Bueno, esta partida voy a ver que robó por pura curiosidad. Pero bueno, que como os podéis imaginar, está totalmente perdida. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Que matas? ¿El Omnath o el Terror de las Cimas? Bueno, voy a matar el Omnath. Voy a bajar esto. Pero bueno, aquí ya digo, es totalmente absurdo, ¿no? Vale, voy a ir a pegar aquí. Por lo menos voy a forzarle a que pierda alguna de las criaturas. Y posiblemente ahora ya veremos si no me tengo que descartar incluso esta otra. A ver, estoy aquí alargando la partida, pero bueno. Otro ultimato, ¿no? O sea, como uno ha sido poco, en turno 4, pues oye, en turno 5 te voy a jugar otro a ver si ya así te remato, ¿no? Madre mía. A ver, yo este vídeo lo estoy grabando en el fin de semana. Lo estoy grabando, o sea, este vídeo no sé si lo publicaré el martes, el miércoles... Pero bueno, si va a haber cambios, si va a haber prohibiciones, pues como os podéis imaginar viendo esto, no me extrañaría que los tiros pudiesen ir por aquí. Tampoco sale siempre así, ¿eh? Entonces, tampoco sé hasta qué punto hay que exigir y pedir prohibiciones en todo momento, ¿no? Pero, o sea, porque tampoco sale así, lo que pasa es que es verdad que cuando sale, pues esto es muy exagerado. O sea, es que en turno 5 andemos así, pues efectivamente es exagerado. Así que, bueno, al final lo dejo a juicio de cada uno. Tercer ultimatum de Génesis. A lo mejor si es demasiado burro, ¿no? Que te hayan jugado tres ultimatums de Génesis en turno 5. Lo mismo si es demasiado. Bueno, no lo sé. Venga, vamos a resolverlo. Vamos a ver hasta qué punto puede llegar la absurdez de todo esto. Bueno. O sea, muy bruto, muy bruto lo que acaba de hacer el rival. Se toma incluso la molestia de matar mis criaturas, ¿eh? O sea, en vez de ir a rematarme directamente, se toma la molestia de ir a matarme las criaturas. Oye, por si acaso, ¿no? Por si acaso tiene que jugar el cuarto ultimatum de Génesis ahora en turno 5 y no ha sido suficiente, ¿no? Con lo que ya tiene. Bueno, voy a conceder si nos importa porque, bueno, una locura. Insisto, que tampoco sale así siempre, pero muy, muy loco esto. Bueno, ¿y esta mano qué? ¿Me la quedo o no me la quedo? No, yo creo que no porque nos falta negro. Tenemos dos de estas que tampoco nos van a aportar. Bueno, a ver, sí nos van a aportar, ¿no? Porque al final serían dos puntos de daño al entrar en mesa. Pero solamente dos tierras, no... Esto tiene ya más sentido. Y, bueno, no tengo rojo. Pues mira, justo me la voy a quedar. ¿Qué me quito, no? ¿Qué dilema? ¿Qué dilema? Es que el luchar como uno... Venga, vale. No sé si era la mejor opción, pero bueno. Viendo lo que me han plantado en la mesa, diría casi que no, ¿eh? Diría casi que no. Pero bueno. Diría casi que no. Que ahora me gustaría tener ese luchar como uno. Pero, ¿qué me hubiese quitado? Porque estas tácticas desesperadas estoy convencido de que las voy a tener que utilizar también. Y estoy convencido también de que él lleva choques y cosas por el estilo. Así que voy a bloquear. Vale, bueno. Esto lo que va a hacer es... Vale, intercambio. Estoy dispuesto a asumirlo. Vale. Qué lástima, ¿no? Ya lo podía haber tenido antes. Vale. Yo creo que voy a aprovechar para... Para adivinar uno, sí. Vale. A ver. Posiblemente aquí me he precipitado un poco y no tenía que haber ido a defender tan rápido, ¿no, pobre? Bueno. Sí, posiblemente no tenía que haber ido a defender así. Pero bueno. Ya está hecho. Vale. Vale. Vale, voy a poner aquí un bloqueador. Vale. Vale, voy a poner aquí un bloqueador. Sí, ese primer turno no lo he hecho bien. Porque lo que tenía que haber hecho era haber defendido ahora en el segundo y haber jugado el luchar como uno. Pero bueno, oye, nunca se sabe. Lo mismo ahora este luchar como uno me hace falta... Para proteger al general Kudro. Vale. Vale, esto... Vale. Vale. Esto hay que... Hay que... Hay que asumir ese ataque. O sea, hay que asumir... Sí, hay que asumir ese ataque, ese golpe. Vale. Oye, esto es una monorred de trasgos en estándar. Me parece algo maravilloso. Fijaos que tengo aquí tierra roja. Y creo que la voy a bajar como blanca porque me hace falta ahora el blanco. Espero no echar de menos luego esta... O bueno, no. La voy a bajar como roja. Sí. La voy a bajar como roja. Vale. No voy a atacar. Me voy a quedar así. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué tiene aquí. Minotauro de aplasta cráneos. Es una 5-4 con prisa. Porque la criatura en tu grupo. Pero si su grupo son todo... Bueno, son guerreros. Trargos... Ah, claro. Es una... O sea, es de grupo y trargos a la vez. Joder, qué mazo más original. Oye. Vale. Bueno, veamos. Vale. Vamos a ver cómo ataca esto. Que el ataque que viene no es poca bro. O sea... No es... No es flojo de que digamos. Vale. Me ataca con todo. O sea... Yo puedo bloquear aquí, por ejemplo. Podría haber bloqueado a este también. Eh... Puedo bloquear aquí. ¿Y cuál me voy a quitar ahora encima? Yo creo que el ladrón de las reliquias, ¿no? Vale. Leada del indestructible. Me voy a quitar el luchar como uno. Porque al final es la carta que hubiese usado. En vez de descartármela, pues bueno. La utilizo de esta forma. Y... Y ya está, ¿no? Y... Eh... Con esta voy a matar el ladrón de las reliquias. El ladrón de reliquias este. Y... Y bueno, oye. Pues de esta forma le vamos a dejar únicamente dos criaturas. Es verdad que a mí me va a dejar él a mí con siete vidas. Uh, vale. Esto es un robo fantástico. Eh... Vale, aquí la pregunta es ¿en qué momento voy a empezar yo a atacar? Esa es la pregunta, ¿no? Pues yo también tengo que empezar a pegar, ¿no? A responder en algún momento. Así que voy a pegar con... Esto ganaría... O sea, me pegaría de dos. Vale, voy a ir pegando con esto. Vale. Y seguimos teniendo aquí respuestas a velocidad instantánea. Así que... Yo creo que hemos sido capaces de frenar un poquito a... Uy, esto tiene... Esto tiene prisa, ¿eh? Pero bueno, va a morir... Ahora mismo. Va a morir ahora mismo. Pero bueno, el rival es un valiente. Oye, está jugando un mazo... Original como... Pues como el nuestro incluso. Me atrevería a decir que hasta... Posiblemente algo más casual, ¿no? Vale, vamos a ver. Vale, vamos a matar esto por un lado. Y... Me voy a quitar ya esto por otro. Vale, de esta forma me va a hacer únicamente un punto. Ostras. ¡Qué suerte! La verdad es que qué suerte, ¿no? Me podría permitir atacar con los dos. Él con esto me va a pegar como mucho de uno. Si baja algo gordo, tipo... El bicho ese que pega de cinco, pues tenemos esto en respuesta. Así que venga, me voy a atrever a pegar con todo. Por ir dándole un poquito de ritmo a esto. A ver, que tiene dos cartas en mano. Espero no haberla liado. Vale. No está equipado, así que no tiene prisa. Vale. Uy, una tierra. Vale. Vale, esto ya... Me parece a mí que va a ser ya... Posiblemente mucha tela. Vale, le vamos a exiliar el fisgón. Vale, vamos a pasar al combate. Venga. Pues venga, al general Qdrog así... Nos aseguramos que cuatro por lo menos entren. Tenemos aquí un bloqueador ya. Bueno, yo diría que la partida está controlada. Y en el siguiente turno ya somos letales, así que... Ah, ostras. No había caído en este detalle. No había caído en este detalle. Claro, nos va a rematar al filo consagrado de Terano. Vamos, yo lo haría. Yo resuelto estaba pensando porque... También estará diciendo... Oye, lo mismo le va a dar indestructible. Claro, por eso me lo hace a mí. Vale, pues genial. Genial, porque no había caído... Yo iba a dejar que muriese, ¿eh? No me iba a quitar estas tácticas desesperadas... Bajo ningún concepto, vamos. Pero bajo ningún concepto. Bueno, yo creo que el rival... Ahora ya en este punto sí que tiene la partida más o menos complicada. Salvo sorpresa, ¿eh? Tampoco sé exactamente qué lleva. Oye, que lo mismo me sorprende y tiene algo de daño directo o algo de eso. Vale, bueno. Tiene otro minotauro, pero bueno. Tenemos aquí respuesta. Y con esto ya en el siguiente turno sí que somos letales. Así que... Ahora sí que hemos ganado la partida. Esto en la mano tiene poca cosa el rival, así que... Nada. Bueno, pues oye. Me ha gustado mucho esta Mardu Party. Bastante más efectiva de lo que... De lo que podía haber imaginado yo en un principio. A ver. Sigo pensando que no va a ser un mazo ultracompetitivo. Pero bueno, insisto. Más de lo que yo me había imaginado en un principio. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo el listado aquí en la descripción como siempre. Y muchísimas gracias por haberlo visto.